De vuelta con ustedes con más noticias de Centroamérica, Costa Rica sigue sumando esfuerzos para reducir su huella a carbono en el ambiente tras la donación de 29 vehículos eléctricos y 31 automóviles híbridos por parte de Japón. Los automotores serán distribuidos entre 13 diferentes instituciones públicas para diversas actividades. Esta donación está valorada en unos 12.8 millones de dólares y se enmarca en los esfuerzos nipones para asistencia a países en vías de desarrollo en el área del cambio climático. Con esta donación de 60 vehículos híbridos y eléctricos, el gobierno en Costa Rica busca combatir y reforzar los planes de combate a la pobreza, así como el control de vectores y la inspección laboral y en otras áreas sociales. Los 60 vehículos serán repartidos entre 13 instituciones públicas de ese país centroamericano. El presidente Luis Guillermo Solís no escondió su agradecimiento al pueblo japonés por esta donación de 60 vehículos híbridos y eléctricos. Dirigida al pueblo de Costa Rica, pues es el pueblo nacional, más que su gobierno, el beneficiario directo de esta entrega. Una que trasciende a esta administración, ciertamente, que le permitirá a la próxima reforzar muchos de los programas más importantes que tenemos para el desarrollo de nuestras políticas públicas en una gran cantidad de distintos temas. Mientras que el embajador de Japón en Costa Rica, Yoaki Ito, indicó que esta donación se realiza en el marco de la política de asistencia japonesa para los países en vías de desarrollo en el área del cambio climático. Uno de los valores compartidos es la conservación del medio ambiente. Costa Rica es el líder en promover la energía renovable con miras a lograr la carbono neutralidad. El gobierno costarricense definió la distribución de estos 60 vehículos donados en cuatro áreas ecoamigables. Los vehículos son de la marca Toyota y Mitsubishi. La donación de estos vehículos, tanto híbridos como eléctricos, será un entorno en el cual Costa Rica recientemente aprobó una ley para favorecer la importación de vehículos eléctricos. La adquisición de estos vehículos también se alinea con los compromisos ambientales internacionales que Costa Rica ha ratificado, entre ellos reducir las emisiones de carbono.